¿Qué tal? Bienvenidos. Les vamos a hablar del billete de un peso emitido por el Banco del Cauca en el año de 1874. Su casa de impresión fue la litografía de Paredes en la ciudad de Bogotá. Sus dimensiones son 81 x 171 milímetros. La primera iniciativa conocida en los Estados Unidos de Colombia para la creación de un banco privado surgió en el Estado Soberano de Panamá. El Banco de Circulación y Descuento Pérez y Planas fue fundado por Tadeo Pérez, Arose Mena y Ricardo Planas el 12 de septiembre de 1861. Bueno, pocos años más tarde, el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, que su gobierno fue de 1863 a 1864, sentaría las bases para que se pudieran establecer otras iniciativas legales de banca privada en Colombia. La ley número 35 de 1865 autorizaba a diferentes firmas a emitir billetes que se admitirían para pagos de impuestos y derechos de importación, a conceder créditos y a permitir que recibieran dinero del Tesoro Nacional. La primera autorización fue para el Banco de Londres, México y Suramérica, que abrió en 1865 una sucursal en la ciudad de Bogotá. Le siguieron los bancos de Bogotá en 1870, el de Antioquia en 1872, ese mismo año el de Santander, el de Barranquilla en 1873, igual que el del Cauca, el mismo año, entre otros bancos que engrosan esta lista. Bueno, el presente billete, el que les mostramos en este video, de un peso, lo emitió el Banco del Cauca. A ambos lados del anverso figura la denominación del billete en cifras, como lo pueden observar. Si observamos en este otro lado también aparecen cifras. Mientras que en el centro se aprecia un cóndor, ahí lo pueden observar con el emblema Libertad y Orden. Pueden observar que encima del cóndor aparecen nueve estrellas, que representan los nueve estados que tenían aquel entonces Estados Unidos de Colombia. Y hay que recordar que el cóndor siempre ha sido el ave insignia de Colombia. Arriba aparece el nombre de la entidad bancaria. Vamos a observar el reverso para que puedan notarlo. Este es el reverso del billete. Y como lo pueden observar, no presenta ninguna impresión. Así venían los billetes en aquella época, solamente por un lado. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y los esperamos para un futuro video. Hasta la próxima.